Ahora que, ahora que soy libre como antes Ahora que no tengo que ser fiel a nadie Ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir Yo no me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin para elegir con quien ponerme a vivir Yo no me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que, y ahora que soy libre como antes Que puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste Ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir Ya no me puedo olvidar que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir Yo no me puedo olvidar que fui tu amante Que fui tu amante Que fui tu amante